Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar una teja con estilo marinero, así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a decorar esta teja que viene con su base para ponerla de pie y está súper bien. Así que vamos a empezar pintándola con pintura a la tiza en color blanco. También puedes utilizar jesos blancos. Esto lo que hará, además de tapar los poros, es darle un color de base blanco, que es lo que quiero conseguir. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta con motivos marineros. La vamos a recortar humedeciendo con un pincel con agua y cortando por esa zona para que el corte no quede uniforme. Una vez tengamos recortado el trozo que vamos a utilizar, le quitamos las dos capas blancas de detrás. Para pegar las servilletas vamos a utilizar el pegamento para decoupage pega decor. Colocamos las servilletas sobre la teja y con el pegamento vamos aplicándolo por encima de la servilleta, muy despacito, muy suavemente y con pinceladas desde el centro hacia afuera. Así de esta manera vamos a pegar la servilleta a la teja. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a eliminar la servilleta sobrante con una lima de uñas. Con pintura acrílica blanca y color azul claro y una pequeña esponjita voy a integrar la servilleta en el resto de la teja que quedó sin decorar. Con tres tonos diferentes de azul voy a pintar la base de la teja. He cogido los tres tonos más parecidos que tiene a lo que es la la parte de la servilleta que toca con la base. Voy mezclando estos tres tonos de azul para simular el mar. Ya se ha secado la pintura acrílica y ahora vamos a decorar con unas conchas y silicona caliente la base de la teja. Ya como toque final solo nos queda barnizar la teja y lo vamos a hacer con el barniz de brillo pega decor. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y recuerda que tienes los enlaces a los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Como siempre déjame un comentario, dame un like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!